Voy a compartir con ustedes, amigos del otro canal de Anaudisantos, un video que está circulando de las propuestas de Dio Astacio. Es evidente que ese video en muchos casos obedecerá a promoción pagada, pero en este caso yo lo voy a mostrar, porque para que usted pueda comprender mi reflexión, mi análisis, tiene que ver lo que Dio Astacio está prometiendo. Él no lo define como propuesta, sino él lo vende o él afirma que ya son proyectos elaborados y que solo están esperando a que él sea elegido como alcalde para él implementarlos. No voy a refutar eso o la veracidad de esa aseveración de él, porque al final del día a donde vamos es un punto más delicado, más contundente. Pero producción, por favor, vamos a compartir con la audiencia del hermano menor de Impolíticamente Correcto, nuestro canal principal con más de 240 mil suscriptores. Y este es el hermanito menor, justo antes de donde se cae el show y foco público, el otro canal con 60 mil y pico. Vamos a compartir este video. Véanlo y volvemos de inmediato con mi reflexión. Hola, soy el pastor Dio Astacio y quiero mostrarte cómo vamos a organizar la ciudad de Santo Domingo Oeste. Vamos a organizar la ciudad en cuatro grandes bloques temáticos, entiéndase ejes o polos. Esos polos, el primero el polo turístico, el segundo es el polo gubernamental, un polo industrial y un polo comercial. Esos polos temáticos van a ayudar que territorialmente podamos manejar mejor la ciudad. En esos cuatro polos, el primero es donde está el Faro Colón, el Parque del Este, el Acuario, los Tres Ojos, la Ermita Nuestra Señora de Rosario, el Puerto de San Susi, el Malecón. Todo eso es un cuadrante turístico. Vamos a hacer trenes parecidos al del Jardín Botánico, nos permitan pasear a los turistas. Proyectamos ahí recaudar unos 36 millones de dólares que luego vamos a invertir en educación y después te cuento. El segundo cuadrante es el cuadrante industrial que llega hasta el peaje. Eso nos conecta con la avenida de Samaná, nos conecta con el Este, nos conecta por la circunvalación, nos conecta con el Cibao, con el Sur, nos conecta con Punta Caucedo, con el Malecón. Y todo eso permite que el industrial lleve su carga a cualquier parte del país a menos de dos horas, dos horas y media. El tercer cuadrante es el cuadrante comercial que estará donde está el megacentro, donde está la Venezuela, la Sabana Larga, la San Vicente de Pau, la Carretera Milla, la Charles de Gol y la Autopista de San Isidro. Todo eso es un cuadrante comercial. Ahí están los reposteros de Los Minas, ahí está el mercado de Los Minas. Todo eso estimular el negocio a fin de que tengamos mucho más empleo. Y el cuarto cuadrante será el cuadrante de la Charles de Gol hacia arriba, como quien va para San Luis, como quien va para la ciudad de Juan Bosch. Ahí vamos a tener la construcción del primer estadio de Santo Domingo Este, la extensión y construcción de la UAS en Santo Domingo Este, la construcción de un edificio, oficinas gubernamentales, y por último, lo más importante que estamos reclamando y pidiendo, es la construcción de la Plaza de la Salud. Estamos hablando de que nosotros tenemos claramente concebido un plan para la ciudad. No es una propuesta. No, yo voy a hacer estas cosas, yo voy a hacer estas cosas. Propuestas generales. La Casa del Firulay. Un lugar del Firulay para que los animales tengan un espacio. Propuestas generales. El plan Proa de Educación, que es una escuela de 10 pisos. El primer piso para personas con discapacidad. El segundo piso para los envejecientes. El tercer piso para dar clases de música. El cuarto piso para dar clases de inglés. El quinto piso para dar clases de arte. El sexto piso para dar clases de danza. El séptimo piso para las mujeres. El octavo piso para los emprendedores. El noveno piso, un centro de servicios gubernamentales. Y el décimo piso será un piso con una piscina incluida. El objetivo es que nuestros estudiantes, antes de los 12 años, sepan hablar inglés, toquen un instrumento y sepan nadar como cultura para entrenar por lo menos 40 mil niños en los próximos cuatro años. Señores, ¿ante qué estamos aquí? Bueno, estamos ante una exposición de proyecto de gobierno municipal, en donde a simple vista se ve como que quien propone eso tiene una mentalidad, una estructura cognitiva clara de lo que hará. Y por lo tanto, inteligentemente, dividió esto en cuatro cuadrantes temáticos. Uno turístico, uno comercial, otro industrial y uno gubernamental, etc. Bueno, cuatro cuadrantes. En teoría, eso está bien. Y de hecho, debo reconocerle a Diego Astacio que me parece un buen ejercicio de creatividad de gestión municipal. No tengo problemas con lo que acabo de ver. Ahora bien, Diego Astacio sabe perfectamente que de eso que él plantea, si acaso un 20% él podrá llevar a cabo. Y con un esfuerzo sobrehumano alcanzaría un 40%. Y si alcanza ese 40%, tendríamos que reconocer dotes en él ya que lo catapultarían como un próximo candidato presidencial. En síntesis, en la práctica, si dijo un 20%, él podrá hacer un 10% de lo que plantea ahí. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, la estructura de repartición económica del presupuesto del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Es un presupuesto que anda por los 4, 5, 6 mil millones de pesos al año. Que si usted toma el presupuesto completo, usted no puede hacer la totalidad de lo que se plantea ahí. Pero es evidente que usted no puede tomar el presupuesto completo. Porque tiene otras partidas que asumir. Gastos administrativos. Mantener las sedes del Ayuntamiento. Pero, y aquí viene el gran dato. El grueso del dinero del presupuesto del Ayuntamiento se va en nómina. La razón por la cual todos los años los ayuntamientos tienen que salir a buscar prestado para pagar el doble sueldo. No es tanto porque se dé una mala gestión de los recursos, sino porque hay un fallo de origen. ¿Y cuál es el fallo de origen? Que los ayuntamientos utilizan para emplear a granel a compañeritos. Y la nómina se abulta a un punto tal que se convierte por la milla en la mayor partida de ese presupuesto. A un punto que, cuando hay que pagar el doble sueldo, como representa más del 50% del presupuesto, no hay de dónde cubrirla. Y por eso es que se busca prestado. En pocas palabras, la propia composición, oigan bien, la propia composición del presupuesto le impide tener a mano liquidez para enfrentar esos gastos. Y usted dirá, pero se presta, Neodis. Yo digo, sí, se presta dinero. Y a los ayuntamientos, los bancos le prestan. El problema es que el poco dinero que queda no daría en el tiempo para asumir esa responsabilidad con los bancos en el sistema privado. Eso es lo primero. Lo segundo es el aspecto político del presupuesto. Yo te voy a desembolsar 6 mil millones. Sí, pero espérate. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con esos 6 mil millones? Eso puede impactar en la voluntad de desembolsar a tiempo ese dinero. Porque créanme que el presidente no quiere ver a Juancito Pérez haciendo campaña presidencial como alcalde con el presupuesto que sale, aunque es un organismo autónomo, semiautónomo, independiente, lo que sea. Pero como el dinero sale de Hacienda, el presidente siempre tiene como bloquear eso. Hasta que las cosas no se lleven en paz. Pero lo tercero es, si Dio Astacio terminase siendo alcalde, si gana, y al poder va el partido opuesto. Ya eso es más que suficiente para que él no pueda hacer ni el 15% de lo que promete ahí. O sea, que cuando no puede lo económico, o cuando lo económico se convierte en obstáculo, o cuando deja de serlo, aún así tendría que resolver el tema político. Que no solo enfrenta al presidente, sino a quienes aspiran a ser los candidatos presidenciales en el 28. Que van a tener a un Dio Astacio como blanco para boicotearle todo eso. O sea, que son dos puntos. Uno económico, que ya expliqué, y el otro es político. Para Dio Astacio llevar a cabo eso que él promete ahí, tiene que vencer esos dos frentes. Y yo no voy a decir que él no puede. Simplemente voy a decir que hasta ahora nadie ha podido lidiar con eso en el cargo de alcalde. Simple. Ahora, ¿usted también puede opinar? ¿Usted cree que Dio Astacio logre plasmar en el plano tangible, aunque sea el 40% de eso? ¿O usted simplemente cree que estamos ante un demagogo más? No sé. ¿Usted tiene la última palabra? Opine y deje su reflexión en la cajita de comentarios inmediatamente debajo de la descripción de este video. Gracias por llegar a la parte final. Si le agradó, suscríbase en este, el otro canal. Suscríbase en Impolíticamente Correcto, si no lo ha hecho. También en Dónde Se Cae el Show y En Foco Público. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le he soltado a todo el mundo que juega porque... Qué bueno. Sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es. Y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Central Telecom. Centralábago Martí. CC por Antarctica Films Argentina